En el nombre de nuestro Jesús, Señor, que pedimos por las madrugas, Señor, que pedimos, Padre, que los bellos se encuentren, Padre, que los retigas, que los protejas, Señor, que pongas sobre ellos un escudo especial, Señor, para que los enemigos no los usen, para que los enemigos no hagan fiestas en su vida, Señor, que la tierra, sus pensamientos, sus lenguas, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a llamar por Jonathan, Jonathan es un bebé, es un bebé que el Señor lo tiene en el hueco de su mano.